Bueno, gracias. Perdone, usted debe ser la señorita López, ¿me equivoco? ¿Quién lo pregunta? Soy Pablo Garmendia, mi esposa me ha dado su descripción. Doña Lisa. Hoy se ha entrevistado con ella por un trabajo y le ha causado muy buena impresión. Bueno, lamentablemente no ha servido para nada. Ya sé que mi padre no la ha tratado como correspondía y le pido disculpas. Se ha tomado muchas molestias para pedírmelas. Acepto sus disculpas. No solo vengo por eso, vengo a proponerle una oferta. Si aún le interesa, el trabajo es suyo. ¿Me está diciendo que quiere contratarme a pesar de todo? Sí, sería para... Vaya, con la clientela tan sedienta yo de chachara. El trabajo sería para cuidar a mi padre y había pensado en unas 30 pesetas al mes, ¿le parece bien? Claro que sí, gracias don Pablo. Le aseguro que no se arrepentirá. Entonces pases esta misma tarde por nuestra casa y firmaremos el contrato. Me gustaría que se incorporase cuanto antes. De acuerdo. Hasta más ver. Querido hermano, mis planes están saliendo a la perfección. Después de mucho tiempo voy a poder vengar la memoria de nuestros padres. Aunque para cumplir con mi objetivo, debo hacer de tripas corazón y aguantar cosas que aborrezco. Perdona, Sofía, no quería importunarte a estas horas, pero me apetecía tomar una tisana antes de dormir. Bien, pero no se tendría que haber molestado a un bajar, don Eusebio. Hubiese tocado la campanilla y yo misma se lo hubiera llevado. Bueno, al menos esto me ha servido para que pueda verte antes de acostarme. Así mis sueños serán más dulces. Don Eusebio va a hacer que me sonroje. Quiero que sepas que hoy le he hablado de ti a mi hijo y le he puesto los puntos sobre las íes para que no vuelva a molestarte con sus tonterías. Se lo agradezco, don Eusebio, pero no quiero que tenga discusiones con él y más teniendo cuenta el estado en el que se encuentra. Sí, ya sé que me queda poco tiempo, no hace falta que me lo recuerdes, pero por primera vez en muchos años tengo en mi casa a alguien a quien disfruto defendiendo y eso me hace llevar mucho mejor mi situación. A partir de hoy le prepararé una tisana todas las noches y se la subiré a su alcoba. No es necesaria, Sofía. Si te soy sincero, no he bajado por la tisana. Bueno, quería verte y saber cómo estabas. Estoy bien, muchas gracias. Seguro que no tan bien como yo. Tu presencia en esta casa me... me rejuvenece y me hace muy feliz. No te puedes imaginar cuánto. Don Eusebio, no creo que debamos. No digas nada, por favor. No digas nada, por favor.